Buenos días a todos. Bueno, buenos días. Si bien el video de Elvaro, no es buenos días, saludé de temprano. Pero igual, para el que ve el video, al fin pusieron a Korra. Digo, en fin, a Korra. Pusieron a Korra, pusieron un montón, creo que son tres armas nuevas, Saus, y pusieron el Onslaught, el santuario este. El modo de juego que voy a tratar de mostrar de todo un poco ahora. Ahora voy a concentrarme en el tema de Korra, de Korra y las armas nuevas. Y voy a subir quizá, quizá, un video bien armado, bien armado no, así, improvisado, usando lo mejorcito que tenga para... Del santuario, del nuevo modo de juego, que hay que buscarlo, ir a hablar con Simaris y él lo da, el acceso al nuevo modo de juego. Hay un montón de reglas, lo voy a explicar en el otro video del tema del modo de juego. Pero por ahora quiero concentrarme en el tema de Korra, las armas y demás. No tengo ni idea. La acabo de comprar porque no me aguanté las ganas de farmearla. Igual se puede farmear tranquilamente en el santuario. En todas las rotaciones sale de una parte. En la última rotación sale el plano general del sistema, creo. Pero bueno. Yo no me aguanté. Tenía que comprarla, quería verla. Lo único que no me compré fue el rifle porque son 240 platinos, me lo tienen que gastarlo y es una investigación en el laboratorio, así que en cuatro días más o menos lo tendré para mostrar qué tal es. El resto, estas dos armas se consiguen directamente desde el mercado. Ahora Korra, a ver las habilidades. Yo vi las habilidades de un látigo, que es un daño así en área, por lo que vi. Este lo agarra a uno y empieza a acercar a todo lo que tiene alrededor. A un enemigo lo aprisiona. Acá libera a la mascota. A mí me da curiosidad cómo funcionará la energía con Benari. Y el domo este, no lo entiendo cómo va a funcionar muy bien en los mapas cerrados, pero... Hay que testear, hay que testear. Quiero sacarme las ganas, quiero ver. ¿Le ve el gato? Ah, es como un... Ah, no, tiene raza, es como un... ¿Cómo se llama? Un gato normal, pero sin raza específica. ¿Tiene crítico? Sí, igual que los demás. Exactamente igual que los demás. No sé qué precepto puedo ponerlo. Ninguno come la gente, pero vamos a ponerle este. A ver... Enlace de salud. Para que dure un poquito más. Sin instinto. No sé qué... Ah, no me fijé la estadística de córrego, para saber. Ah, la perinol tiene bastante armadura. 316. A ver... Entonces le voy a poner enlace de armadura. Ah, no me alcanza. Me caché en 10. Me refugio. En fin. Vamos a ponernos ya el cubro de paso. Para andar con las dos mascotas. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué le armo? Bueno, la aura ya no me gustó. Me parece que voy a tener que formearla. Polarizarla. Pero voy a poner a rejuvenicimiento por ahora. Hasta que la leve. Me parece que le voy a poner la build regular a ver qué tal queda. La que le uso todos los iniciales. ¿Dónde estás? Cuando no sé a qué ponerle, le pongo esta configuración. Total. Por lo menos hasta que descubra cómo... Cómo escala. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estirar. Y falta continuidad. Y me falta... ¿Qué más puedo ponerle? Bueno, igual no tengo más espacio. Así que... Vamos a ponernos... Para tanquear. Voy a energizar. Para tanquear un poquito más. Ahí está. Porque no sé qué tan bien tanqueará. Tiene 300 de armadura, pero... Puede quedarse corta. Ah, viene con... Mirá, viene polarizada. Eso no hubo nunca... Bueno, el primer Warframe que viene con... Pero, ¿y qué... ¿Qué exilus entra ahí? ¿Derivación sigilosa? Eso no me gustó. Voltereta. Eso no me gustó. Usualmente me gusta más cuando... Uno puede decidir qué oponerle. Bueno, vamos a ver esto. A ver... Pluma venenosa. Pluma de fuego. Todas tienen la misma... La misma... La misma estadística. Pero no sale el daño que tiene... Creo que vi que era 28 de daño elemental. Bueno, ya vamos a ver. Como siempre. Si es crítica. Vamos a lo básico. Total no tiene mucho estado. Difusión. Bueno, voy a sacarle... Ay, ¿dónde estás? Yes. Y me voy a poner algo más. Ay, va a disparar rapidísimo. Va, ya vamos a ver qué pasa. ¿Y qué pasará? Irá muy difícil. No, vamos... No voy a poner ningún modo elemental todavía hasta que no sepa cómo funciona. Y las que eres que son... Estas son espadas dobles, ¿no? A ver. Sí. Corta de amante. No me gusta la guardia esta, pero bueno. Media tosca. Pero hay que usarla. ¿Es crítica? Sí. Uh, re crítica. Qué lindo, crítico. Bonito, bonito. Vamos a ponerle un cosito. ¿Dónde estás? Contacto. Si alguno tenía curiosidad de cómo armaba las cosas, cómo configuraba las armas así desde el principio para ir probando las cosas, ya está viendo. Evidentemente así seguramente no va a quedar la configuración, pero por lo menos... Uh, encima puedo ponerle... Ah, ¿dónde está, dónde está? Me falta hacer verdadero. No, no, no va a ver cerca. Tiene buena velocidad de ataque, pero más velocidad de ataque. Ah, vamos a revisar antes de salir. Vamos a revisar. Bueno, antes de ir a aliviarla. Porque obviamente no voy a andar volviendo me loco. Voy a aliviarla para probar los poderes y demás. Pero primero vamos a ver el tema del asago. Que eso es otra cosa. Pusieron varias puntas nuevas del asago y quiero comprarles, dejarla haciendo antes de ir a aliviar y mostrar las habilidades. Va a quedar re largo el video y ya sí. No me juzguen. Esto es así. Un cut. Sin edición ni nada por el tiro. De la pura emoción voy a subirlo así nomás. Bueno, cuando se me destilde. Ando un poquito pesado en pobre máquina. No me juzguen. A ver qué traje. Qué, 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 cómo, cómo, cuándo, dónde. No, esto es vieja, esto es vieja. Epa. Esta es nueva. Ah, salen todas mil. Está genial. Voy a comprar. Una punta liviana, guadán y martillo. ¿Martillo cortante, será? No creo. Ah, después voy a... Antes de irme voy a poner. Voy a ver como las combinaciones. Nikan y bastón. Bueno, va a ser Nikan y de pecho. Machete y martillo. Martillo. O sea, será un martillo, una Nikan y una guadaña. A ver qué tal queda. A ver. Ahora vamos a ver la estadística un poquito. Lo que no sé es tu, esta es la nueva, ¿no? Y esta. Ajá. Vamos a ponerle... ¿Qué tal queda aquí? Epa. ¿Por qué no me deja la estadística? Bastante bien distribuido. Full cortante. ¿Espada pesada? ¿Cómo vamos para que se haga guadaña? Ah, me va a decir que... ¿Qué fea? ¿Por qué no ponen una guadaña como la gente? Hay otra guadaña también que se podía armar la de... La de keyword plaga. Era chiquitita. Era como que estaba así, una... Era horrible. No, me parece que va a ser mejor hacerlo con la pelle. Sí, a mí déjame la velocidad de ataque. No pega un pedo, pero tiene más velocidad de ataque y está más copado. A ver el martillo, ¿cómo queda? No, 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 no. Nikan, Nikan. ¿Tiene un mono de estado? ¿Todo? Parece que tiene un mono de estado. ¿Ojo? ¿Tiene un mono de estado? ¿Va a quedar en 34%? Ah, tiene un 2% en cualquiera de las dos cosas. Está bueno. Capaz que tanta velocidad de ataque no sería tan práctico. Capaz que en este caso sería bueno. Muy lento. Ay, queda lindo. Ah, y a ver la última que tiene el martillo, ¿no? ¿Qué si no es martillo? ¡Qué cosa rara también! La forma que le hacen. Parece que será de estado. No tiene ningún mono crítico exagerado ni nada por el estilo. Nada raro. A ver, la Cicala, ¿cómo le queda? Siempre he usado Cicala. Yo lo mío es rápida y velocidad. Es de 1.2. No es rápido ni a gancho. Capaz que debe ser crítica esta. Muy bien, muy bien. Capaz. Aunque si es de impacto, me parece que sería mejor de estado. Bueno, ya voy a ver. Ya cuando me decida, probablemente vaya a empezar a subir los videos de las SAW nuevas. Pero por ahora, corra. Corra. No hay que dar más vueltas. Corra. Me voy a cambiar el casco y la sientan antes de salir. Ya que estamos, vamos a dejar haciendo las puntas. Las queridas puntas nuevas. Sí, me alcanzo. Y vamos a cambiarle un poco la... Vamos a usar la... ¿Cómo se llama? El casco. Me gusta más el común. No, este. Y la sientana. Ya que... ¿What? Mirá que raro... Bueno... ¡Ah! Ya vi algún tipo de sientana. Pero quiero esta. Y ya está. A ver, ¿qué tal? Seguramente no va a ser re guau. Pero hay que probar. ¿Qué tal queda? Vamos a ver qué tal. Va a estar lleno de cobras. Bueno, por lo menos los que derrochamos PL de puro hype. ¿Hace cuánto que estaba esperando este Warframe? No tengo idea. Pero no es en sí esperar el Warframe porque me parecía interesante. Bueno, yo quería que vinca un lácteo exaltado, pero... No se dio. Excepto con la primera habilidad. Las espaditas críticas estas tienen que estar muy buenas. Y parece que tienen más rango que otras espadas dobles. Son más grandes. No sé si lo ven ustedes. Esto puede ser... Vale. Sorry por las carras, pera. Ah, está. Veneno. ¿Cómo va a ocupar acá? Ah, con el disparo secundario se le cambia el tipo de disparo. Lo que no estoy seguro es que es ese simbolito que tengo de arriba, 15%. No sé si lo ven ustedes. Arriba a la derecha en la parte de vida. No sé qué le puse que me sale 15% ese. O si será algo de correr. No tengo idea. A ver, látigo. Es un látigazo. Un simple látigazo. Bueno, sí. Parece simplemente un látigazo. Y hace daño en área. Mete estados. Mirad la que mete buen daño. El tema no tiene una cadena. Tiene... Bueno. Creo que sí voy a poner la voltereta. Lo que no sé es si hace daño en línea. O hace daño... A ver, ¿qué es el 2? La dueña de los látigos. Esto va a ser todo el Warframe ideal para las sadistas. Bueno, ya tienen Kato. Ah, sí, ya tienen el Kato. Creo que... Mucho no nos aguantamos las ganas de comprar a correr. O sea, hace daño en área, pero justo donde golpea. No hace daño en área... Lo bueno es que si no disparan, ni me detectan. Ah, esta ya es una corra que ya tiene nivel 10. El domo es chiquito. Uy, me quedé sin energía. Cierto que tanto. Yo quiero saber cómo funciona el Gato. Si gasta energía detrás cada actualización o no funciona solo. A ver. ¿Gato? Ataque. Vamos a ponerlo... Ah, no puedo usar... Tengo que subirlo de nivel, supongo, para cambiar la postura. Perdón, perdón. El otoño no me cae demasiado bien. Tengo que probarla en el simulacrum cuando la maxe. Lo que no entiendo es por qué mete tanto estado a pesar de que no tiene estado. ¿Por qué no tiene estado? No debería meter tanto daño. Bueno, tiene poco estado, pero... Veo que proxea bastante. Va, estos son enemigos de nivel... Uy, shit. Estos son enemigos de nivel rebajo, pero... ¿Puedo tener varios dos activados al mismo tiempo? Tengo que fijar. No, parece que puedo tener uno solo. Lo que no me gusta es el tamaño del cargador de la secundaria. Me hace gustado que sea un poquito más amplio. Pero hay que ver qué tan bien queda cuando más daño le meta. Bueno, daño y crítico. Al fin, me va a valer la pena los revenes de secundaria. Ah, no. Se puede tener varios a la vez. Está bueno. Bueno. No juzguen mi falta de conocimiento. Estoy probándolo al mismo tiempo que estoy grabándolo. Así que... Tampoco esperen milagros de mí. Pero me encantó la secundaria. Me da curiosidad... ¿Qué pasará si le pongo... Si el daño elemental se mantendrá... ¿Cómo se dice? Inafectado. No, inafectado no. Si... No se verá afectado, mejor dicho, el daño. El tipo de daño elemental. Si uno le pone algún, por ejemplo, un daño combinado. O sea, si se pondrá último o al principio el tipo de daño elemental que tenga la secundaria. No sé por qué estoy hablando más de secundaria. Bueno, sí, sé por qué estoy hablando más de secundaria porque me gustó más. Me llamó más la atención. Está muy bueno. Ya cuando llegue al nivel... Opa. Ahora entiendo por qué necesita tanta armadura. Tanqueo lindo. Yo pensé que le iban a dar la armadura que tiene los... ¿Cómo se llama? Los... Lo soporte. Lo que me da curiosidad es si no se podrá usar para farmear el... El 4 cuando lo tenga liberado. Te pongo la velocidad de ataque. Qué fantástico Creo que ya últimamente No les quedan más opciones Que poner cosas OP En el juego OP en algún sentido Porque por ejemplo Me embové con el No me acordaba que Bueno, sí me acordaba que La skin esa de la espada Cuando se le pone A la zenith que es así gigante Y siempre me causa mucha gracia Vamos a probar el fuego ya que estamos Mete mucho proc Parece que tiene re poco Mete mucho Está muy buena Me parece que por eso A ver si le pongo eléctrico O sea, dependiendo de lo que uno quiera Puede seleccionarlo ¿Cómo se llama el...? Ay, no Y para usar el uno Se interrumpe el disparo y demás No es de una mano Es de dos manos Parece el latigazo Pensé que iba a ser de una Pero me re Me encantó La secundaria Me gustó mucho Ah, el gato no está Siempre Me acabo de fijar Entonces yo sí Va a tener que ponerle duración Si quieres hacer el gato Qué mugre Aunque son 30 segundos Bueno, no 30 segundos no Ah, después voy a tener que fijarme Cómo escala A bien le tenga No, no, no Tengo que probar Tengo que probar La secundaria Me da más curiosidad Por la cantidad de proc Que aplica Me da curiosidad Si es únicamente El elemento Que uno está usando Con el arma O en general Porque parece que Cada disparo Aplica proc Es mucho eso Dale gato Venite Ataca al loco Lo que me parece Que voy a tener que ponerle ¿Cómo se llama? Es talento natural Sí o sí No, todavía no liberé El 4 ¿Qué? ¿Qué? Ahí está Ahí está Ahí está A ver ¿Qué tal queda Ah, chiquitito? Bueno Yo tengo full rango Pero igual Chiquitito Es como una red eléctrica O como la pastilla De Vaughan Lo manda a cualquier lado Dura re poco Eso sí Lo que me ha gustado Es que el látigo Tuviera dos tipos De golpes Como la espada De Garan Que uno sea Un latigazo Derecho Y el otro Sea un tipo Un latigazo En área Eso me ha gustado Bastante La verdad No sé En qué tipo De rol Entraría Estoy seguro Si sería Soporte Daño Parece más que nada CC Por la Por el 2 Y el Y el 4 Lo que no tengo Es nada de energía Pero la verdad No tengo idea Está lleno de gatos Gatos por todo Pero y más Está en lo que falta Creo que lo voy a terminar La huele a 10 Al video Porque ya me estoy Destirando de puro gusto Cuando tenga un poco Más subido de nivel Capaz que voy a subir Otro más Si me acopo demasiado Y capaz que No sé si hoy O mañana Cuando ande En el Onesclav Lo vaya a subir A lo que haga Porque Me voy a poner A farmear Que ahora sale En el Onesclav En el nuevo modo Sale la Lato Y la Y la Bratón Vandal O sea Antes no se puede conseguir Y ahora sí Al fin Al fin Me van a quedar Solamente 3 armas Sin maxear Que serían Las del Acceso El primer acceso prime Digamos Excalibur La Lato Y la Scana Pero bueno Esa hay que hacerse La idea Que nunca la vamos a conseguir Ah Es a donde apunto Yo pensé que era Centrado en mí A ver No Es un met Un poco Adelante De donde lo De donde está Corre apuntando Estoy hablando de Bueno en fin Lo voy a terminar Lo voy a terminar En 10 Porque ya me estoy Estirando demasiado Me recope Me encanta Tener cosas nuevas Para subir Así para Para experimentar Para buscar Y esta secundaria Aunque mete poquito Daño en general La cantidad de proc Que mete mucho Quiero ver si funciona De la misma manera Si por ejemplo Le pongo algún tipo De daño Elemental secundario No sé Lo que me dio molesto Tenía que andar Acordándose del gato Cada rato Pero en fin Lo voy terminando Por acá Cualquier cosa Pregunten Y hasta luego